La batalla de Zaragoza arranca con la estrella Kaká y con el capitán Raúl suplentes, tan suplentes que la prensa casi no les deja ni llegar al banquillo. Pero la fortuita lesión de Van der Barth hace que el capitán deba entrar, y una vez dentro, no tarda en dar pie a la ocasión más peligrosa de su equipo. Como siempre, Raúl iba a plantar batalla, pero en la batalla hay un momento en que Edmilson cae sobre su tobillo derecho. Raúl puede haberse lesionado. Por eso en el descanso Benzema empieza a calentar, pero justo cuando iba a sustituir a Raúl, llega el gol del capitán. Después de mucho tiempo, Raúl vuelve a sentirse importante. Arbeloa le pregunta, ¿pero tú no estabas lesionado? Y Raúl le dice que sí, que el tobillo lo tiene hecho papilla y que Benzema le esperaba ya en la banda. Pero en el camino, Raúl arenga a los que se quedan. Alguno no es muy cuidadoso con su capitán, que se marcha con una cojera evidente después de haber devuelto la vida a la liga. Esto es lo que en su día se llamaba el gol del cojo. Sí, bueno, la verdad, porque estaba pidiendo el cambio en la falta anterior. Cuando llega al banquillo, Raúl se derrumba de puro dolor, tanto que apenas puede quitarse la bota y el vendaje que le cubre el tobillo. En ese momento, Kaká se va a calentar, mientras Raúl sigue en el banquillo, doléndose de ese tobillo que tiene completamente inflamado, que no le deja estar ni de pie ni sentado y que, sobre todo, le duele un mundo. Pero más que le va a doler cuando el Zaragoza empata. Ahí Pellegrini debe jugársela y saca a Kaká. Y después de más de 40 días ausente, Kaká apenas tarda 7 minutos en demostrar lo que vale. Raúl Cojo celebra el gol y aprovecha para dar órdenes. Entre otros a Kaká, pero Kaká está en otro mundo. En un mundo... Feliz, muy feliz, lo pido a la afición de Madrid, que no dudes de mi lesión. Yo creo que la mejor contestación que puede hacer es en el campo. Lo más importante hoy era la victoria. Le dedicamos esta victoria a nuestro capitán. Capitán, al que después de dejarse medio tobillo la victoria, todavía le quedaba un duro escollo. Esos chicos de la prensa que casi le desgracian el otro medio en pleno torbellino. Y así se marchó Raúl de Zaragoza. Cojo, pero con el balón de la victoria y con la sonrisa de que gracias a él, la liga sigue viva.